La Policía Fiscal y Aduanera Polfa viene realizando operativos en esta zona de frontera con el fin de contrarrestar el contrabando. Esta vez lograron incautar aproximadamente unos 800 kilos de carne en el sector de la Mediagua. Esta carne es de procedencia venezolana. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa viene realizando operativos contra el contrabando de carne en esta zona de frontera. En los últimos días se han incautado más de 800 kilogramos de este producto cárnico. Sí, para toda la tranquilidad del pueblo abracano, este año empezamos con pie derecho. En ese momento llevamos aproximadamente 800 kilos de carne en contrabando en coordinación con la Armada. De igual forma, con nuestro ejército y el grupo de carabineros venimos haciendo unos planes enfocados sobre la orilla del río. Al momento llevamos 700 kilos de carne en contrabando, la cual se encontraba en pésimas condiciones sin cumplir los requisitos sanitarios y cumpliendo la cadena de frío. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Mayor John Alfonso, dijo que la carne incautada fue en el sitio conocido como la Mediagua, en la capital araucana. Esta carne fue incautada o aprendida, toda de procedencia extranjera o venezolana, la cual se encontraba en la orilla del río, sector de Mediagua y Paso Canoas. El alto oficial manifestó que los operativos continuarán con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Esta carne es dejada a disposición, la Policía Fiscal y Aduanera es el grupo operativo de la DIAN y esta carne es dejada a disposición de la DIAN para su destrucción, teniendo en cuenta que según un estudio o un concepto sanitario, esta carne está en pésimas condiciones y puede atentar contra la salubridad de los araucanos. También se vienen realizando operativos con el fin de evitar el contrabando desde Colombia hacia territorio venezolano. Claro que sí, venimos enfocados a diferentes sectores, las motocicletas de contrabando, vehículos de contrabando, todo el tema de perecederos, pescado, queso, carne, igual forma todos los productos de la canasta familiar, en este momento Arauca está o tiene una dinámica en que se están llevando las cosas desde Arauca hacia Venezuela, esto también es un contrabando por extracción.